José Moral estrenado de Naucalpan, 63 años. Ahora que pusieron la canción del Manicero, recordé que hubo un investigador norteamericano de color que se puso a la orden de una universidad en la cual fabricó alrededor de 300 productos a partir del maní o cacahuate, que fueron colorantes, jabones, shampoos, etc. Nunca se casó porque decía que el matrimonio le quitaría tiempo para investigar. Este hombre se llamaba George Washington Carver y fue conocido por políticos, industriales, artistas, etc. Ah, gracias, yo no sabía. Pero sí siempre han dicho que el cacahuate tiene muchas ventajas como alimento. Sí, tiene proteínas que son muy fáciles de procesar en el organismo humano, para algunas personas. Y antes en todas las cantinas no faltaban, pero ahora ya no, quién sabe. Dijeron que eran poco, ¿cómo se dice? Sanos. Que había muchas bacterias porque todos metíamos la mano en los cacahuates y entonces los quitaron de la cantina. Pero pues, ¿quién se fijaba? Te ponían un bote de cacahuates y vámonos. Cacahuetes, que le dicen. Me llaman mucho la atención en España, Liliana. Ah, fíjate que ahorita cuando andas deprisa y todo, el comerte una palanqueta de cacahuate te da vida, te sientes satisfecho, es algo nutritivo. Es algo también muy sano para los niños, ¿no? Como una golosina. Pero pues también cacahuate enchilado, el cacahuate que ese que preparan luego en los pueblos, que ponen al comal asado, es riquísimo también. Los cacahuates envinados, los que están en, perdón, no son envinados, son envinados. ¿Envinados? Envinagre. Envinagrado. Envalfa fallido. Pero aquí el encacahuatado es un platillo muy famoso y es riquísimo, igual con pollo que con carne de puerco, es riquísimo el encacahuatado. Y la ensalada de Navidad sin cacahuates no es ensalada. Y los de piñata te sirven perfecto para la colación del mediodía, de hecho te lo recomiendan, para no tener que comprar los que están en aceite o los japoneses y eso, el que tú pelas, que luego te venden las bolsas completas, esos también son buenos para una colación de mediodía o de media tarde. Sí, sí, porque es una grasa que se procesa muy fácilmente y además tiene proteínas en una enorme cantidad. Entonces ya tú pelas tus cacahuates, sacas la cervecita, etc. ¡Ah! ¡Qué buena colación! Excelente receta, Alejandro. Es que parte de la terapia es eso, dicen, no lo sé, Dora, ahorita que me corrija, pero decían que cuando los está uno pelando, ¿qué es quitarle la tensión? Relajante, así es igual que las pepitas, las pepitas en la boca y el cacahuate en la mano, o sea, llevan a ese relax, te entretienes y centras tu atención ahí, ¿sí? Por eso los orientales, perdón, los japoneses usan mucho estas bolitas que tienen sonido y los árabes su tipo, unas cuentitas que andan jugando todo el tiempo. Ah, sí. En este momento, en muchos lugares les recomiendan que tengan algún tipo de pelota plástica de goma en las manos precisamente para descargar el estrés. Y en los casinos, en los grandes casinos, te regalan este tipo de gomas para que estés jugando con ellas mientras estás jugando con las máquinas o en el tapete. Es un ansiolítico por excelencia el tener ocupadas las manos. Alejandro. Yo me acuerdo en mi lejana juventud iba con mis amigos, ya en la universidad, sí, por eso te digo, lejana, a un bar en satélite que se llamaba el Giacobani. Las mesas eran barriles, o sea, la base del barril volteado, ahí te servían y todo. Y lo que había de botanas eran cacahuates, pero tú podías pelarlos y tirar las cáscaras al piso. Entonces entrabas y prácticamente todo el piso del bar eran cáscaras de cacahuate. Y así podías, y obviamente había un barril lleno, pues llegabas con tu bandejita, te volvías a sentar y ahí platicando y tirabas la... Eso era muy divertido. O sea, lo que siempre te estás buscando a esa edad aventarte, ya te agarrabas los cacahuates. Pero todo el piso estaba lleno de cáscaras de cacahuate. Ahorita me hizo acordarme, Alejandro, si había cantinas que estaban cubiertas de acerrín. Yo iba a cantinas en donde todo el piso estaba cubierto de acerrín. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque es más fácil limpiarlo. Sí. No se ensucia tanto. Incidente, lo barres. Ajá, claro. Había frecuentemente incidentes de ese tipo, de todo tipo. Sí, es muy útil el acerrín o la cáscara del cacahuate, porque como son fibrosos, como son... Entonces van chupando toda la humedad y cuando termina la jornada, pues nada más pasan la escoba y una trapeadilla, pero no le tienen que tallar. Pues ahí está el cacahuate recomendado. El primo humilde de la almendra, de la nuez. Pues sí, porque a veces te quieres comprar... Mira, Mario, con 10 pesos te compras un montón de cacahuates. Pero así de nuecesitas, un pedacito apenas de nuecesitas... De pistaches, oliva. Te dan 5 pistaches, si quieres pistaches. Pistaches son como de oro. No. No es de la India. No, los chiquititos, los piñones... Los piñones... Son exquisitos. Pero son carísimos. A 300 pesos el kilo. Ándale, Dora, sí. Sí, sí. ¿A 300? Sí, el rosa es más caro. ¿Del rosa? 400. No, del rosa está arriba de 500 ahorita ya. No, 400. Bueno, yo también acabo de comprar. Yo también acabo de comprar. El rosa está en 400 el kilo y el blanco está en 200, es algo. Y creo que es lo más caro de todos los productos. Hay que considerar que estamos cerca de Navidad, de Diciembre. Y estas cuatro, catahuate, almendra, nuez y piñón, se disparan los precios. ¿Por qué? Porque son parte de su alimento, su cena, su relleno, qué sé yo. Y nutricionalmente, desde que empezó la pandemia, han sido de los alimentos más solicitados, precisamente por su alto contenido en proteínas, fibra, antioxidantes, energéticos. Te da todo, con tantita avena, un vasito de yogur y ya estuvo tu alimento en el día, temprano. Es excelente. Sí, son muy nutritivos. Es que en la casa hay una niña a la que la vuelven loca y se los robaba a un familiar, a su abuelo que tenía. Pero los piñones, precisamente se iba sobre lo más caro y se los acababa. Por eso yo también acabo de comprar. Los tienen hasta escondidos, Dora. Tienes que pedirlos porque los guardan como en una caja fuerte. Mónica Ángel. Buenos días, querido programa. Qué bonita canción. Los maniceros en la pequeña habana de Miami pregonan. Lleve su cucurucho de maní por un dólar. Maní tostado. Me encantó Miami. Lorena Aguilar. ¿Alguien sabrá dónde se siembra el pistacho y el piñón? ¿Qué opine Liliana? Ella es muy acertada. No, pues no sé dónde se siembra, la verdad. Por eso es muy caro. ¿Quién ha visto? Solo hay provincias. Hay de origen en España provincias que se dedican. Y sacarlo de la cáscara es un procedimiento difícil. Y por eso es muy caro. Solo se cosecha una vez al año. Se tiene que esperar todo un año. Digamos, hay bosques donde se da el pino del piñón. El piñón. Pero no hay huertos. Eso. De árboles de piñón. Sí. Se dan en ciertas regiones. Nada más. Sí. Esa es la razón por la que es tan caro. Y por eso ese rosita que viene de España es el más exclusivo. De un sabor delicioso. Y ese sí llega a costar creo que tres mil pesos el kilo. O una cosa así. El español. Sí. Jesús Castellanos. Salsa de cacahuate y chile de árbol. Sí, ¿se puede? No sé. Sí, pues el encacahuatado es delicioso. Sí, pero no lleva chile de árbol. No, bueno, propone eso, pero claro que se puede. No, porque el encacahuatado debe ser más... Nunca en mi vida he probado eso de cacahuate. ¿No has probado el encacahuatado? No, no, no. La crema de cacahuate. ¿Nunca la has probado, Manelic? En mi vida. A muchas personas no les gusta. A mí en lo personal me encanta. Pues nunca la he probado. ¿Qué tal si me pasa como el Luis Presley? ¿De qué le he probado? ¿Se vuelve adicto? Sí. Pero sí se pega al paladar y es una lata. Sí. Pero si te la comes a cucharadas, pero si la pones en una galletita es deliciosa. Y si la puedes... La forma en que en la casa la consumimos es embarada en el pan con un poquito de mermelada o cajeta de celaya encima. A ver, ¿crema de cacahuate y cajeta? Nada más te puedes comer una ruana y no te comas dos. ¡Qué bomba! ¡Qué calorías! Se me subió el azúcar nada más de oírlo. No, es una crisis diabética, eso. ¡Qué impresión! No, porque la crema de cacahuate no es dulce. ¿No es dulce? No, claro que no. Hay dulce, hay una que es endulzada, pero la crema de cacahuate no es dulce. Es como el cacahuate molido. Era aladino famoso. Sí, había una famosa aladino. Sí, esa tiene tres tipos. La normal, que no tiene ningún aditivo. La que es con cuadritos de cacahuate. Y la dulce. Sí te gusta, ¿eh? Estoy a dieta, no puedo. María del Carmen Tobar Manjarrés, de Benito Juárez, 70 años. Saludos a mis pobres componentes de la mesa. Ya que ustedes sí pueden darse el lujo de comer piñón. Cuando lo hagan, acuérdense de una servidora, porque yo no tengo esa posibilidad. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no? Vaya al súper, compra una bolsita y se la compra. No, pero dice que... Porque es un lujo, pero mira, Mario. Ay, mira. Esta niña... Y ahora es un lujo, el piñón no. No, no, no. Pero para todo puede uno. Primero, me decía... Marcelino. Nunca, cuando sea comida... No importa. Hay que gastar, porque es comida y bebida. Pero esta niña que les platicaba que le gustan los piñones... ¿Ahorró? Pues no crean que va y compra las cantidades, sino que estuvo ahorrando y con su alcancía. Mira, dijo, voy, ahora sí ya tengo. Entonces, si le empieza a poner, desde hoy, quizá en un mes ya le alcance para unos poquitos. ¿Cómo vamos todos, Dora? Mira, la autocompasión suena muy bonita. Sí, ¿y qué no se tira? Ay, pobrecita de mí. El victimizar, que no puedes comprar. No se trata de dar explicaciones ni de justificar. Hace un año compré un kilo. Vivo sola. Y una ración pequeña, en ese yogur, que me cuesta siete pesos, es una delicia. No tienes que comprar un kilo. Y efectivamente hay hasta de tres mil pesos el kilo. Sí. ¿Eh? Pero una bolsita, cien gramos, cincuenta gramos, para usted, señora, no se autocompadezca. Nada quien sabe, puede comprar los recursos que tiene. Bueno, ahí, digamos, en los supermercados, hay una marca, que hay una bola de semillas en un solo estándar. Bloque. De todo tipo. Ahí hay piñón, pero si ese es caro. Pero, si puede usted ir a los puestos de moles y semillas del mercado, ahí tienen piñón. Y es mucho más barato. Cucuruchito. Hay con cáscara. Y es mucho más barato. Esa cáscara que dices, es dura, dura. Este tipo no es. Es muy dura. Pero es mucho más económico y lo puede sacar. Hay camionetas que se paran en las esquinas. Ah, sí, ahora, en muchas esquinas ves esas camionetas que traen cacahuate, piñones, nueces, almendra. Tostadas, quesos. Sí. Hablas enchiladas. Sí. Lenteca verde. Es enchiladas, es riquísimo. Ajá. Y ni siquiera pide uno el gran maje, sino la cantidad que uno traiga, se la dan. Luz María Velázquez Delgado de Tláhuac, 55 años. Mi esposo de 58 tenía una combi de transporte público. Y atrás del sillón, cada que lo limpiaba, aparecían un montón de cascaritas de pepita. Y se le ocurrió poner un letrero que decía, Si pelas pepitas, trágate tus cascaritas. Sergio García. Se le debe uno comérselas enteras. Ahí está la fibra. Fibra. No. A mí me gusta peladito y en la boca. Claro. Sí. Es distinto. Es como la del girasol también, son cuando las estás pelando. Ay, y al cambio cuando está pelada agarras el puño. Sí. Oye, pero además la pepita la tienes que pelar con arte, no es cualquier cosa. Le tienes que tronar en la puntita para que abra bonito y salga la pepita. Sí, como perico. Oye, Mario, ¿te acuerdas cuando éramos niños? En todos los cines estaba el hombre con su canasto de pepitas, cacahuates, garbanzos y esos pedacitos de carne de burro que era, ¿cómo se llama? Machitos. No. Chito. 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 Que te lo daban con limón. Aquí lo venden en carros, de esas carretitas, tienen fruta, te venden el cóctel y hay un apartado para el chito, que puede ir con chamoy, con chile piqui, con lo que quieras, en vasito también. Aquí hay todavía. Chito.